En este bloque nosotros vamos a conversar un poquito sobre esta iniciativa que juntos, como esposos tal vez, lo han hecho. Es la Fundación Mami Marta, tengo entendido, ¿verdad? Juntos han fundado esta fundación y, bueno, nos gustaría saber qué pasó, cómo así ustedes decidieron tener este emprendimiento. Me gustaría a mí poder contar un poquito acerca de esto porque para mí tiene un tema muy sentimental, muy especial, que es que esto fue creado en honor a mi suegra que está ya en el cielo, la mamá de mi querido esposo. Ella falleció hace casi dos años, pero ella pasó 25 años con cáncer. Dentro de sus 25 años con cáncer, tuvo cinco tipos de cáncer diferentes, pero con una actitud, con una sonrisa, con una familia que me deja sin palabras a mí, la verdad. Entonces, en honor a ella. Admirable. Sí, es una mujer admirable. Entonces, en honor a ella y por ella, decidí juntar esta pasión que tengo yo con los niños, que yo amo a los niños, porque soy dentista solo de niños para no ver adultos, juntarlo en honor a mi suegra. Entonces, me acerqué a Solca a hablar con, porque yo ya atendía a niños con cáncer antes en mi parte privada, gratuitamente para Solca, pero no estaba como formalizado. Ok. Lastimosamente, una de mis niñas que yo atendía, que la mandaba, como les digo, como robocao, con la boca perfectamente sellada, los tratamientos de quimioterapia, se agravó el tema y falleció Leslie. Entonces, cuando yo quise ir a ver la Solca, me metieron muchas trabas para poder entrar, así que decidí hablar para que me ayude y tratar de formar esta fundación. A raíz de eso fue que empecé ya con, no, necesito hacerlo como corresponde, con visitas y armé esto que se llama Mami Marta, por mi suegra, que se llama Marta. Y los días lunes vamos a Solca para tratar un poquito de hacerlo soñar y tratar de cumplir sus sueños. Estamos todos los lunes de 10 y media, 12 y media disfrazados todos para que estén los niños alegres. Y los días viernes, que eso quiero que las mamás sepan a nivel del país, tienen atención gratuita de odontopediatría, que es dentista para niños, en mi parte privada, con otras colegas que estamos formando un equipo completo para poder tratar. Entonces, a través de Solca. A través de Solca, exactamente. O sea, ustedes quieren atenderse para sus hijos, los controles antes o después de las quimios, vayan a Solca, hay alguien que se llama Marianita, le dicen yo quiero atención odontológica, ¿dónde tengo que ir? Y se apuntan y tienen todos los viernes atención gratuita gratis. Ahora tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo está? ¿Me dice su nombre por favor? Marisol Jaramillo. ¿Cómo está Marisol? Bienvenida al programa. ¿En qué la podemos ayudar? Bueno, yo los saludo desde la provincia de Santa Elena y tengo una consulta para ustedes. Cuando los niños que han atravesado cáncer y se encuentran en etapa de remisión, ¿cómo debe de ser el cuidado y la prevención para evitar que sufran cierta presión de llagas debido a que están aún siendo tratados y los líquidos son muy fuertes y afectan a esta zona bucal? Y también quisiera saber algo sobre la fundación que acabaron de presentar. Muchas gracias, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. A ver, en el tema de los cuidados como explicamos en antes, sobre todo, sí, exactamente, sobre todo después de, hay dos cosas importantes. Número uno, que eviten enjuagues con alcohol y fenoles. O sea, solamente pueden tener los enjuagues clorexidinas, si los contienen mejor todavía. Si es que logran conseguir, que sé que es ahorita difícil en el Ecuador, los buches con bicarbonato también sería ideal. Número uno. Número dos, que estimulen la secreción salival con gotitas de limón. En los niños, yo prefiero gotas de limón antes que la saliva artificial. Pero bueno, cualquier opción es válida, ¿no? Es más natural para mí. Segundo, aparte el limón hace que sea, se transforme otra vez un poquito más alcalina el pH del niño. Entonces, gotitas de limón, los buches correctos. Y tercero, los cepillos con cerdas. Si es posible, compren el post quirúrgico, que son cerdas como una seda. Y si es que no, como tú indicabas en antes, remojan ese pie en agua tibia, sequen los oscilantes de guardarlo y con esas cuatro cosas van a poder evitar que se acumule más arro. Vamos a contestar la llamada. ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Hola, buenos días. Yo estaba escuchando sobre la fundación Mami Marta. Sí. Mi consulta es, ¿cuál es el límite de edad para poder llevar a mi niño? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, el nombre no nos dijo, ¿no? El nombre no tenemos, no importa. Las edades de odontopediatría van idealmente desde los seis meses primera cita, así tenga o no tenga cáncer el niño, hasta los 13, 14 años máximo, ¿ya? De ahí pasan al rehabilitador oral, ¿no? Pero trata de que sea desde los seis meses hasta los 13 años, si está obviamente con el diagnóstico mediante solca, con toda la carta que informa, tienen gratuitamente la atención todos los viernes en mi consultorio privado. Entonces todos tienen que ir a solca, que le hagan los exámenes y de seis meses a 13 años.